¿La fruta o el que asusta? Los dos La fruta pues es tropical, que se llama más que todo en la parte del mar Y el que asusta no, no sé, nunca lo he visto ¿El coco? Sí Es un mito, ¿no? ¿Qué más? No, no sé nada más ¿De la fruta? De la fruta es muy rica, muy sabrosa ¿El coco? Que sirve para muchos remedios El coco pero ¿el cuál? ¿El de comer? ¿El de comer? Pues puede ser ¿Sí? ¿Qué sabe? Hacer el arroz y hacer todas esas cosas dulces y todo eso ¿Del coco? Sí ¿Qué es una fruta? ¿Qué más? Que es afrodisíaca a veces Sí No más, no sé, no más Un cuento de niños Para asustar a los niños Pero nada más ¿El coco? ¿El coco? Ah, sí Una fruta, no sé Una palmera De una palmera Gracias Que es una cosa que nosotros los niños inventamos Que nos asusta Que es algo muy peludo Y que es muy negro Y que el coco es una Es una fruta también muy rica Es blanca Y es de una palmera muy alta Pues que es una mata muy rica Y se hacen muchas cosas con ellas De comer O sea, es como algo que intimida a los A los, digamos, como una especie de mito O una leyenda que prácticamente le tienen miedo mucho a los niños Para mí eso es el coco Bueno, es una prenda Me imagino que de ropa me estás pidiendo Lo que sepa usted Bueno, sé que es una marca de ropa Por un lado Y por otro lado sé que es una fruta que viene la palma Que es deliciosa Ok Nada, pues lo normal Que es El coco, el coco es un No sé, un producto para comer No, que es delicioso con arroz Que se puede comer en jugos Que el agua es nutritiva Que No, hasta ahí, hasta ahí no más